Agrega esto a tu café para que cure estas enfermedades que te arrebatan tu salud. Es increíble lo que esta bebida puede hacer por tu salud. El café por sí solo es beneficioso para nuestra salud. Casi todos sabemos que nos llena de energía y es bueno para el cerebro. Activa la neurona, aumenta la memoria y las energías. Pero pocos saben que al mezclar el café con otros ingredientes se potencia aún más. Mira el video hasta el final para que conozca los beneficios principales y cuáles son las enfermedades que cura esta bebida. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y si estás suscrito, muchísimas gracias. También dale un like al video. El ingrediente que vamos a agregar al café quizá te parezca extraño, pero no lo es. Es una medicina que se usa por muchísimos milenios. Y es la miel. La miel es el alimento más antiguo que existe en la humanidad. La miel es rica en antioxidante al igual que el café. Tiene compuesto de ponifenoles altas en vitaminas, rica en enzimas, también rica en azúcar naturales. Esta mezcla de café y miel beneficia al hígado, los riñones y el estómago. Que son los órganos principales de nuestro cuerpo y debemos tratar de mantenerlo saludable si queremos tener una buena salud. Con esta bebida tendremos un hígado con más capacidad de procesar los alimentos, unos riñones, purificar y filtrar los alimentos y las torcinas que desechan a través de la orina. También un estómago con mejor digestión. Esta combinación de café y miel nos mantendrá con más salud. Además, aumenta el estado de ánimo y las energías del cuerpo. Además, esta bebida es buena para el corazón y contrarresta los radicales libres. Mantiene la piel más saludable y más joven y retrasa el envejecimiento prematuro. Tomar una taza de café, una o dos tazas de café por día es bien importante, especialmente para prevenir el cáncer. Son muchos sus beneficios de tomar una taza de café con miel en ayunas. Eso usted lo puede hacer por el tiempo que usted desee. Eso sí, no agregue ningún azúcar. La miel le va a poner simplemente una cucharadita de miel y endulza su café. Y verá que se va a acostumbrar a ir rechazando el azúcar que siempre usamos en la cocina, que es muy dañina especialmente para la diabetes. Yo en lo particular me encanta el café. Siempre desde chico lo he tomado, tomo demasiado café y siempre me siento con mucha energía para trabajar, para hacer todo lo que hacer es de tanto del hogar como el trabajo. Y me siento bien saludable y bien fuerte. Dígame usted si va a empezar a tomar café con miel en ayunas. Si es así, déjeme un corazón. No olvide compartirlo a alguien que usted sabe que está enfermo y lo necesita. Es un remedio bien sencillo y bien económico. Si tiene alguna pregunta, me la puede hacer en la caja de comentarios que con muchísimo gusto le voy a contestar. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes mi gente. Adiós. Hasta el próximo video que subimos los siete días de la semana. Gracias.